Se debió a que el cumplimiento de la normativa de la resolución número 4, que es la original que plantea el fin de la media red en el año 2021, llevaba a que cierto sector de la industria cárnica tendría que haberse acondicionado, cada planta tiene su realidad y cada una de ellas tendrá que haberse desarrollado adecuaciones para que permitieran hacer esta práctica de cuarteo y por lo que estoy sabiendo hay un grupo importante de frigoríficos que llegado la fecha de implementación no han podido cumplir con estos requisitos de acondicionamiento de planta y bueno, entonces a partir de ahí ese sector fue el que pidió la prórroga de dicha resolución. Nosotros hemos estado trabajando desde el día 1 con respecto a la implementación de esta resolución y por suerte, y no tanto por suerte, sino por trabajo, tanto del sector privado como del público, hace muchos meses que nosotros ya estamos en condiciones de poder cumplir con esta normativa en todos nuestros frigoríficos. O sea que la Pampa ya está preparada para empezar a aplicarla ahora. La Pampa no tiene ningún inconveniente en aplicarla ahora, de hecho ya hay algún frigorífico que yo ayer estuve, antes de ayer como se vencía, lo venimos trabajando de manera sistemática, pero antes de ayer yo tuve comunicación con todos los frigoríficos diciéndole y recordándole que mañana esto se empieza a implementar y cuando después salió la noticia de que se postergaba y se prorrogaba, algún frigorífico me dijo, yo ya lo estoy haciendo. Así que la Pampa no tendría este inconveniente con respecto al cumplimiento de la norma. No obstante, esta resolución se viene trabajando hace muchísimo tiempo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con productores para ver si estaban o no de acuerdo y productores que estuvieron incluso involucrados. ¿En todo este tiempo, más allá de que no se formalizaba la iniciativa, los frigoríficos no pudieron nunca adaptarse? Lo que pasa es que la industria frigorífica, digamos, existe en diferentes maneras por ahí de generar su actividad. Está todo el frigorífico, el sector exportador, digamos, de la industria cárnica que lógicamente tiene otra manera de trabajar, traccionada por el propio negocio que les demanda la comercialización a través de lo que son procesos de exportaciones ya en una situación, digamos, de cuarteo, de desposte, de envasado al vacío, de encaja. Entonces esa adecuación a partir de la atracción del negocio los llevó a ese lugar de trabajo. Por otro lado está el consumo interno, aquellos frigoríficos que por ahí abastecen a pequeñas localidades y son los que abastecen todavía a las carnicerías que existieron siempre y ese negocio está basado, digamos, en la media red, como se hizo siempre. Entonces ese sector de la industria es la que debería transformarse y adecuarse. Y bueno, esa es la resistencia que hay desde ese sector en cuanto a la transformación que tienen que hacer de su manera de trabajar. Pero ahí los sectores más grandes y a nivel nacional están advirtiendo con que si esta medida continúa va a haber un desabastecimiento interno de algunos cortes de carne. Yo creo que los sectores tratan también de defender sus propios intereses y bueno, pueden expresarse libremente y hacer este tipo, digamos, de comentario que yo lo desconozco porque en definitiva van a terminar siendo cuestiones que lo va a definir la parte común.